El auge de los movimientos ultraderechistas obedece también a una buena coordinación internacional entre sus promotores y sus responsables políticos. Nos estamos enfrentando a adversarios poderosos, con importantes fuentes de financiación, que nutren redes de contacto a escala global. Me decía el presidente Lula que han tenido sus convenciones en Brasil, han hecho también convenciones en España. Estoy convencido de que en otras partes del mundo, en algunos de los países que estáis aquí presentes, también han hecho este tipo de convenciones. Bueno, es un movimiento que no reconoce los resultados electorales. Son movimientos que niegan la ciencia y, por tanto, el cambio climático. Son movimientos que manipulan conceptos como la libertad. Son movimientos que promueven el discurso del odio, del racismo, de la xenofobia, cuestionan la participación de la mujer en la política y en los asuntos socioeconómicos de nuestras democracias. Y algo muy importante, y es que al dar por perdida la batalla de las ideas, lo que hacen es tratar de deshumanizar al adversario político. Entonces, mi propuesta, presidente Lula, colegas, sería que esta fuera la primera de otras reuniones que tuviéramos de manera sistemática para que entre todos pudiéramos coordinar una respuesta global a un fenómeno que es global, pero que tiene también su traslación nacional, como es esta ola reaccionaria que estamos viviendo. Yo me quedaría aquí, presidente, no sin antes trasladar eso, que tenemos que movilizarnos, que tenemos que trabajar juntos para defender la democracia en todos los foros, en todas las plataformas posibles, y que espero y deseo que esta sea la primera de otras muchas reuniones que mantengamos a lo largo de los próximos años en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Porque a los enemigos de la democracia debemos responderles con la misma tenacidad y la misma coordinación que ellos emplean para socavar a la democracia. Y con la fortaleza, además, de todo aquello en lo que les superamos de largo, y es en nuestros principios y en nuestros valores. Gracias. Gracias.